¡Vaya confesión que nos hizo la actriz Lourdes Munguía, en exclusiva para las cámaras de la cuchara, que ya no pertenece a la obra Serrenta un Hombre! No, no, yo renuncié a Serrenta un Hombre. ¿Por qué, Lulú? Fíjate que me sentí que no fluí, ensayamos mucho tiempo y la obra no se corría todavía, nos cambiaron de directores, ya no estaba yo contenta y mejor, mejor renuncié, por eso estoy en este proyecto ahora. ¿Y quedaron en buenos términos con tus compañeros? Sí, sí, yo creo que, bueno, pues razones obvias les dije y pues bueno, pues que sigan adelante, nada más que a mí ya me agoté, ya muchos meses de ensayo y pues sin, yo sentía que estaba girando como en un círculo, no avanzaba, entonces pues la verdad, pues cuando pasa eso, pues yo sí me cambio, yo me muevo de canal para cambiar energías y todo, sí. Claro, obviamente me... Gracias, adelante con su proyecto, pero que yo ya me retira. Obviamente todo quedó bien con tus compañeros, la relación es cordial, no fue... Claro, no, no es más que falta de... no corría la obra después de muchas veces de ensayo y eso no es lógico, ¿no? No está bien. Sin embargo, la actriz dijo estar más que contenta ahora que se acercan las fechas navideñas y nos dio un tip para poder mantener una figura envidiable para este 2017. Ese año, un año pues difícil como esta ocasión de este proyecto, es un año bien tranquilo, un año que pude disfrutar mi carrera tranquila, sin muchas presas, no me saturé de nada, pude hacer mis viajecitos, un año muy... de muchas bendiciones, sobre todo por salud, salud mía y de mi familia, ¿sabes? Claro. Yo creo que esa es la mayor bendición. Ese corazón también, ya ese 2017, tal vez ya espera también que tenga su compañero. Fíjate que ahora voy a hacerlo al revés. Ahora sí, no espero, no voy a decir que Santa Claus me tenga ninguna clase de príncipe, ahora sí no voy a pedir nada, lo que Dios quiera mandarme. Y les recomiendo que cuando vengan a la reunión, pues no anden botaneando mucho, ¿no? Que sí piensen, no voy a botanear mucho, o así botanean, pues que acabo, a ti dos cosas buenas, pero no papas, ¿verdad? Y que no le entrenan las pizzas, ¿verdad? Pero sí el pavo, él puede comer el bacalao, el pavo, los romeritos, todas esas cosas no engordan, ¿sabes? Entonces eso, pues sírvanse bien, y lo demás poquititito, así una cosita, y hagan ejercicio. No digan, ay, es diciembre, y entonces no hagan nada. Bailen mucho, pueden aprovechar eso, bailen mucho. Moviéndose para tener salud, que es lo más importante, y les deseo toda la salud del mundo, felicidad, armonía con toda la gente que los rodea en su trabajo, en su hogar, en su pareja, ¿no? Y que todas las bendiciones vengan para sus casas, que Dios los bendiga, y buen 2017, un super año, ¿eh? Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para la cuchara Ismael Matúa. ¡Gracias!